¡Ya! ¡Es un muñeco diabólico! ¡Eh! ¡Chucky! ¡Siguiente! ¡Tu hermana! ¡All right! ¡Ya! En la cara te agarro y te meto una... ¡Un lapo! ¡Una cachetada! ¡Sí! ¡Siguiente! ¡Ale! ¡Eh! ¡Ryan! ¿Te acuerdas de la película? ¡Ryan es un... ¡Ryan es un... Ryan! ¡Un niño! ¡No, no, no! ¡Un avión! ¡No la vio! ¡Ryan! ¡El tibre! ¡El león! ¡Eh! ¡En la guerra hay! ¡En la guerra hay! ¡Ah! ¡En la guerra hay! ¡Bombas! ¡No! ¡Sí! ¡Soldado! ¡Soldado! ¡Vamos! ¿Quién hace barra en un partido muy rápido? Corrista era la palabra. ¿Cuántas hizo José Luis Los Guerreros? ¡Nueve para allí no hacen esto! ¡Pero cómo va a decir Chucky! ¡Es Chucky, no Chucky! ¿Cómo es? ¡En realidad es Chucky, no Chucky! ¡Es Chucky! ¡No, él dice Chucky, Pierito! ¡No, a ver! ¿Cómo, Joana, en inglés? ¿Cómo es? ¡Es Chucky! ¡Chucky! ¿Cómo? ¡Chucky! ¡Chucky! ¡Acá estamos en Perú, no estamos en Inglaterra, viejo! ¡Vamos de Marte a... ¡De Marte a... ¡Oye, Inglaterra! ¡Esa película es gringa! ¿Eh? ¡Esa película es gringa! ¡Es de Estados Unidos y Norteamérica! ¡Está bien, que sea linda, pero acá hay que pronunciar bien, viejo! ¡Gringa! ¿Eh? ¡Es gringa! No está bien, pero no importa, se pronuncia en español, ¿dónde estamos? ¿En Perú o en mi caso? ¿Acá estamos? ¿De Inglaterra? Si no hablamos todos en inglés, hablamos todos en inglés, no pasa nada, yo me adapto. ¡Tranquilo que me convierto en Tiffany, vas a ver nomás! ¡No, no! A ver, un rato, Facundo, como tú eres políglota, quisiera por favor que en inglés te dirijas a todas aquellas personas que nos ven en todas partes del mundo en inglés, por favor. Saluda. Ahí está tu cámara. ¿Cuál es mi cámara? La cuatro, va. Ahí está, la cuatro. Ladies and Shatterman, my name is Facundo González, hi everybody, please to meet you, I love you so much, thank you very much. Please do meet you. No, 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 perdón, con eso ya se defiende, pregunta, ¿cómo pedirías a un mozo que te traiga la cart, el menú, no? Este, y algo de tomar, dale. Please, sir, can you agree with me? Ah, that means new, please. Ok, ok. Y después la cuenta es, tire, tráeme la cuenta que me tengo que ir.